Hola, ¿cómo están chavos? Mi nombre es Mario González y esto es Hardboard Master. Es un juego de barquitos. Es completamente gratis esta aplicación, este juego. Entonces vamos a irlos conociendo para que ustedes vean. Es uno de mis favoritos. Y bueno, pues como podemos ver aquí en el mapa del tesoro, en el mapa del tesoro, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es, pues van a salir varios barcos con cuadritos de color ya sea morado o naranja y esos los tenemos que mandar hacia lo que es la base. Y bueno, pues hay que tener mucho cuidado de que no choquen. Lo vamos a hacer con el dedo, pues obviamente porque es con el iPad o con el iPhone. Así que vamos a que lo conozcan para que veas cómo lo vamos a hacer. Bueno, aquí va a aparecer uno aquí en la parte de abajo. Va a aparecer un morado y con el dedo vamos a hacer el caminito directamente hacia allá. Y seguido acá abajo aparece otro con dos cuadritos de color morado. Una vez ya saliéndose lo que es el barco tenemos que... Uy, tenemos que irlos, pues ahora sí que dirigiendo para que se vayan a lo que son las bases. Miren, podemos ver ahí que estuve a punto de hacer un choque. Y bueno, aquí ya fue. Estamos viendo que... Aquí están a punto de chocar. Y en la parte de abajo. ¡Dios mío, esto se está poniendo feo! Esto se está poniendo feo y estamos evitando choques. ¡No! Estamos evitando choques. ¡Oh, qué es esto! ¡No! Esto va para acá arriba. Bueno, como podrán ver, tiene su chiste. Digo, no es muy, muy fácil. A medida que va avanzando, por ejemplo, ya hayamos 13... 13, pues, barcos. Y pues aquí la estrategia es simplemente estar muy al pendiente. Muy al pendiente de los barcos, porque va a llegar un momento en donde salen demasiados. Y tenemos que evitar que choquen. Llegamos 15. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Llegamos 23. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Y como verán... ¿Qué pasó aquí? Como verán... No hemos hecho ningún choque todavía. Y hay unos barcos que tienen diferente color. Eso nos vamos a ver. Que primero tienen que llegar a descargar lo que es... Pues ahora sí que... Su cuadrito. Llegamos 31 y me estoy volviendo loco. Ok. Y bueno, pues, acabo de chocar. Acabo de chocar. Y bueno, pues, acabamos de hacer 39 encargos. O sea, 39. Yo creo que ha sido mi récord. Sí, de hecho, es mi récord. Como podrán ver, ahí... Pues es mi récord 39. Qué suerte que me usé estos récords en lo que es en las grabaciones. Existen diferentes mapas. Por ejemplo, tenemos este que es el Cargo Siri. Hay otros más. Y existe la posibilidad de comprarlos. Porque vienen con mucho... Por ejemplo, este tiene un costo de 19 pesos. El Triángulo de las Bermudas. Ahí está, de 19 pesos. El Kraken también en 19 pesos. Y bueno, pues la aplicación es completamente gratis. Es completamente gratis. La puedes descargar ya sea para iPad o para iPhone. Y bueno, pues con este pequeño vistazo del Hardware Master me despido. Mi nombre es Mario González. Esto es Hermes Games. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.